Los siguientes datos están basados en un estudio realizado por Kapow sobre la situación actual del mundo. Por cada persona que saluda con olis, a un cirujano le agarra a Parkinson en plena operación. Por cada gol de Messi en Barcelona, el burrito Ortega apadrina a una dama Juana. Por cada ticket cortado para la despedida de Midachi, la cocina del bailando tiene un punto más de rating. Por cada mes de rentas que se atrasa a Don Ramón, Daniel Haddad funda otra radio basura. Mientras un científico diseña un arma nueva, hay un millón de mamás haciendo pasteles de chocolate. Mientras sus maridos recontracagan a cinturonazos a sus hijos. Por cada canción hecha con silbidos, hay 20 millones de personas que compran de nuevo la discografía de Justin Bieber. Por cada monólogo de stand-up sobre lo mal que te va con las minas, Reduce Fast Fast vende 20 millones de unidades. Por cada publicidad oportunista hecha con un cover de basis, Anita Martínez, renuevo un año de contrato para vender ese jabón de mierda en la puerta de tu casa. Pensalo. Felices Pascuas. Che, ¿pero qué tiene que ver con Pascuas? ¡CALLÁN LA BOCA!